Aluminios y vidrios Juan Castro B M y C consultores, asociados SAS Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en Teneduría de libros, contables, solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo Acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN Estudios detallados de los principales indicadores financieros Declaración de rentas a personas naturales y jurídicas Presentación de información exógena Certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas Dictamen y elaboración de Estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar, fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, elaboración y presentación de información, chip para entidades del sector público, reporte 2193 del 2004 para empresas sociales del Estado, valoración de empresas, disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, diagnóstico de empresas públicas y privadas. Elaboración y revisión de medios magnéticos M.I.C. Consultores Asociados S.A.S. WhatsApp 304-388-6298 O 320-557-7086 Facebook e Instagram M.I.C. Consultores Asociados S.A.S. O escríbenos a nuestro correo M.I.C. Consultores Asociados 2020 Arroba gmail.com M.I.C. Consultores Asociados S.A.S. M.I.C. Consultores Asociados Sala de Velación La Abadía Casa de Funerales M.I.C. Consultores Asociados Sala de Velación La Abadía Un lugar moderno Confortable y con excelente ubicación en el municipio de Sabaneta A 20 minutos de Medellín Y 10 minutos de Envigado, Itagú y La Estrella M.I.C. Consultores Asociados Sala de Velación La Abadía Es un ambiente tranquilo Especial y elegante Un sitio hermoso para que nuestros clientes y la comunidad Puedan honrar y conmemorar la memoria de sus seres queridos Un espacio diseñado para generar serenidad y armonía En momentos de duelo La Abadía Casa de Funerales Hola, ¿qué tal amigos de Arbenzino TV? Bienvenidos a esta tarde tan maravillosa Llena de artistas, de sorpresas Y de muchas y muchas y muchas cosas especiales Un saludo en especial a todos los que están allá Desde La Estrella, Sabaneta, Envigado Desde Bellos, Reportando Sintonía Y hoy tenemos también personas que nos ven desde Cartagena Un saludo muy especial a Juan Y a todos los que están allá en los premios India Catalina Y no se han perdido ni un momento de Arbenzino TV Bueno, les voy a presentar Hoy tenemos una presentadora en nuestro programa Y un artista espectacular Bienvenida Giselle Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Van a encantar de estar aquí con ustedes Y de ser parte de esta hermosa familia Claro que sí Y tenemos un espectacular artista Que ustedes van a quedar descartados Música urbana Que es lo que más nos gusta Entonces, bienvenido Espero estés acá feliz en la familia Arbenzino TV Oh, feliz, muy contento Por supuesto, súper nervioso Como les venía diciendo antes de salir en vivo Pero no, nada, gracias por la invitación Y a toda la gente que estén conectados Que el programa va a estar muy brutal Bueno, y el nombre artístico de este chico Es Esteban Tape Háblanos un poquito de dónde sale ese tape Cómo así es tu nombre también Háblanos Bueno, Esteban es por supuesto el nombre Que me pusieron desde pequeñito mis papás Y tape es, en inglés es cinta, cassette Ahí me tocó esa época de los cassettes Donde para hacer música O escuchar una canción que te gustaba mucho en la emisora Ibas y le colocabas al cassette Dos papelitos arriba Lo metías Y grababas Total Y grababas la canción que te gustaba Lo más loco era cuando el presentador de la emisora decía Y aquí estás disfrutando Y te dañaba la grabación Pero me tocó esa época Y algo muy especial que me gusta del cassette Es que tú regrababas Te cansabas de la música y regrababas Totalmente Y yo creo que de eso se trata la vida De reinventar, de renovarse todos los días Y yo creo que por eso Esteban Teita Súper, súper Ese nombre tan maravilloso Así es Bueno Esteban Supongo que empezaste desde muy chico, ¿no? Estuve leyendo un poco sobre tu reseña Y vi que empezaste desde los 15 años, sí Cuéntanos de eso O sea, ¿por qué te inspiraste tan pequeño? ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, realmente yo empecé en la música mucho más pequeño Cantando en la iglesia Peleaba por el micrófono con mi hermano en vivo Así delante de las personas Yo muy pequeñito Desde muy niño No, súper Pero a los 15 años fue que empecé Trabajé en un grupo que se llamaba Jueces Y ahí comencé cantando en las canchas Cantando en los barrios En ocasiones hasta cantábamos en los buses Para llevar un mensaje No lo hacíamos con intención de buscar dinero Sino por llevar un mensaje a través de las letras en los buses Y ahí fue que comencé Total, qué bonito también que hagan cambiar a las personas ¿Y siempre te has inspirado en lo urbano? ¿O de pronto has dicho en algún momento No, yo voy a ser un cantante de salsa O otro género que de pronto no te lo esperabas? Pues la verdad todavía ha sido con las puertas abiertas hacer todo tipo de género Me gusta mucho la salsa, como lo dijiste Me encanta la salsa Estoy en el urbano pero no me niego a hacer fusiones con el tiempo A lo que se permite y Dios de las puertas Claro que sí, qué chévere Esteban Y también estuve leyendo Y veo que eres un artista muy integrado No, pero tú estás disperdiciosa leyendo Realmente me pareció muy interesante su carrera Porque también vi que fuiste presentador Entonces siento que como que te has impulsado De una manera muy integral, ¿sabes? O sea, te has querido estar en el medio Y aparte de eso, pues Poder inculcarte a fondo en ello Sí, he hecho de todo un poquito De todito Como dicen los paisas, con más puestos que un bus Yo he hecho música Pues realmente a mí lo que me apasiona es hacer música Me apasiona es cantar Pero todo lo que sea con los medios Aprendí a hacer locución Aprendí a hacer radio Aprendí a hacer personajes A hacer de todo un poquitico Pero bueno, aquí estamos Bueno, acá nos dicen también Que quieren escucharte cantar Entonces, a ver, ¿qué nos vas a cantar? Un pedacito de tus canciones Mejor dicho, acá es para que vean que sí Me encanta Claro que sí, claro que sí Vamos a cantar un poquitico Algo de lo que está saliendo Muy reciente, hace unos meses La primera canción que la sé Que se llama La Llamada Dice algo así como ¿Dónde estás? Te busco y no te puedo encontrar Me siento solo en esta oscuridad Quiero ver Al hombre es mi caminar Jesús Ahí va Súper bonito Bueno, ¿y qué te inspira Cada vez que vas a crear? Digamos que esta canción Por ejemplo Fue un trabajo Porque nosotros vemos De pronto solo un pedazo Pero detrás de una canción Siempre vienen muchas cosas ¿Cierto? Entonces cuéntanos un poquito De esa experiencia ¿En qué te inspiraste? Es todo Bueno, detrás de una canción Hay una aventura Las personas por lo regular Ven un video de tres minutos Pero detrás de un video De tres minutos Hay de todo Nada más hace poquito Estábamos haciendo un videoclip Que tardamos todo un día Lluvia O sea, fue una cosa impresionante Y nosotros nos miramos Y decía Brutal que la gente vaya a ver Tres minutos de video Y no vean todo lo que está pasando Para esto El esfuerzo de un productor El esfuerzo De todas las personas Que están detrás de esto Y yo tengo una motivación Muy especial Como todos los artistas Tenemos motivaciones Muchos La mujer La esposa La novia Los hijos Los hijos Yo tengo mi esposa Yo tengo mis hijos Y por supuesto Son motivaciones Son inspiración Pero yo tengo una inspiración especial Me dirán un poquito loco Fanático Lo que sea Pero yo me inspiro Ya estamos ahí esperando Yo me inspiro mucho Mucho en Dios No sé cuál es la creencia De todas las personas Pero yo creo mucho en Dios No soy religioso No soy fanático Ni nada de eso Todo lo contrario Pero esa es mi mayor inspiración Qué bonito No, qué bonito Escucharte hablar así Esteban Porque realmente Obviamente yo respeto mucho El talento de cada persona Y soy amante A la música Al medio A todo eso Pero escucharte hablar así Que más allá de todo eso Se atispires en Dios Es algo Es algo que realmente Nos motiva a nosotros También acercarnos más a Él Y bueno Qué más que poder tenerte aquí Y que tú le lleves ese mensaje A las personas Aparte de también Hacerle publicidad a tu carrera Claro que sí Muchas gracias por eso Ese es el objetivo Yo te voy a ser sincero Hacer música La gente dice Cualquiera puede hacer música Tampoco es verdad Totalmente Pero no es verdad Cualquiera no puede hacer música Esto es una carrera Con mucha disciplina Todos los días Tienes que pensar En qué vas a hacer Todos los días Tienes que imaginarte Bueno y hoy Ya hice algo por mi carrera Pero para mí Algo muy importante Es dejar huella Yo no quiero pasar desapercibido Por el corazón De las personas Que me puedan ver Porque no quiero que solamente Me vean a mí Sino que vean lo que Lo que Dios me regaló Para compartir Ese es el objetivo primordial Claro no Y súper bueno que lleves un mensaje Que de pronto salgas también Como de un estigma Que es no sé A veces siempre es ofender O irse en contra de algo Porque es lo que más uno escucha En la música urbana O sea nunca escuchamos Como otro tipo de mensajes Entonces qué bonito Que estés trabajando en eso Acá tenemos un público espectacular Que son personas que también Se inspiran en el arte Entonces qué mensaje le das Tú a las personas Que se inspiran Que de pronto dicen Bueno yo quiero ser artista Y no sé Quiero llegar a donde está él Porque sabemos que ya Has tenido larga trayectoria Pues mira Lo más importante Es no desanimarte Es enfocarte En escuchar las voces correctas Porque siempre Siempre van a haber voces Que quieren apagar tu sueño Yo escuché un día Que los sueños mueren Cuando muere el soñador Y eso es una realidad Entonces enfócate en ese sueño En ese proyecto de vida En esa meta En ese arte que estás haciendo Y no le prestes atención A las voces Las voces siempre van a estar Es más Preocúpate el día Que no hayan voces Porque eso quiere decir Que no estás haciendo nada Totalmente Esteban y ahorita Próximamente tienes algún Tema en mente Algo que pienses hacer Nuevo proyecto Claro que sí Venimos haciendo música Mes a mes Tenemos un compromiso Durante todo este año En mes a mes Lanzar Lanzar música Ya este mes Lanzamos una canción Con videoclip El próximo mes Venimos con música Mes a mes Durante el 2021 Vamos con música Así que la gente Muy pendiente en las redes Porque música Esteban Te va a ver Ay aprovechemos Entonces y le decimos A todas las personas Las redes sociales Cómo te encuentran Me imagino que tú Estás ahí a todos Diciéndoles Cuando ya viene Tu canción Todo Entonces Redes sociales Para que la gente Te siga Estamos en Instagram En Facebook En todas las plataformas Digitales En YouTube Estamos como Arroba Esteban Tape Music Para los que son Como yo Que nos enredamos Un poquito Con el inglés Esteban Tape Music Ahí así aparecen Todas las plataformas Y nada Ya es bien Pero sí Goce 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 Excelente la energía De Esteban Bueno Ya saben Para que todos Estén ahí pendientes Bueno Y también estás De lanzamiento Entonces ¿Qué estás haciendo En este momento En tus redes? Que la gente vaya Y comparta Que entren a tus redes Y que entren a YouTube ¿A dónde se dirigen Para escuchar Esa nueva canción? Claro que sí Estamos ahí en YouTube Con una canción Especial En compañía De un amigo de Cali Se llama David Ordoñez Se llama Nada me faltará Sé que les va a gustar mucho Vayan a las redes sociales De Esteban Tape Es más Próximamente Venimos con un concierto Muy brutal Tenemos un concurso Para regalar boletería En mis redes Así que no se lo pueden perder En todas las redes Bueno Para todos los que les encantan Los concursos Ya saben Para que estén súper súper pendientes De todo lo que va a pasar Ay Escuchemos cantar Otro ratico Otro ratico Usted lo quiere escuchar Sí Claro que sí Tiene una hoja así Sutil Muy romántico Sí Acá nos están diciendo En las redes Que cante Que cante Bueno Que cantamos Que cantamos Otro pedacito Del lanzamiento Vamos a ver No sé si ya sea tarde Hoy seré valiente Y no cobarde Voy a ti Jesús Solo muéstrame la luz Que mi vida está para adorarte Ya no me ata Mi pasado no me ata Solo dime que hacer mi seracata Quiero servirte Con Jordano Corbata De amarte a ti De eso se trata Excelente 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 Yo te iba a decir Y que Bueno Porque no nos cantas Esa canción Que fue la que te impulsó La primera canción Que tú sacaste Que te impulsó Y te llevó A querer estar en la música Que supiste que eso era Lo que tú querías Wow O de pronto fue Pero una canción Una canción No era mía No importa No era mía La canción con la que yo peleé de niño En vivo Créame Esto es brutal Pueden estarse con mi mamá Mi hermano Y les va a contar la misma historia En vivo Peleando por un micrófono Era una canción muy bonita Que decía ¿Quién irá Abriendo caminos Forcando mejores destinos Pautas de amor Para la humanidad ¿Y quién dirá Asumo ese reto Me encuentro en despuesto Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá Sus hombres tan Desesperados ¿Quién irá Sus matrimonios Acabados Algo así Algo así Era la canción No Súper 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 Me encanta Que todo tenga Un mensaje bueno Para despedirnos No sé Algo que le quieras decir A todas las personas Que nos están viendo A todas las personas Que están ahí Pues como súper conectadas Que de pronto Quieren también hacer Lo que tú haces O que los quieras De pronto inspirar Mi gente Lo más importante No quieren ser igual a nadie Tú tienes una identidad propia No quieras que No quieras ser otra persona No permitas tampoco Que otras personas Te encasillen en algo Es tu sueño No es el sueño De nadie más Así que trabaja por él Día a día Muy importante La constancia La disciplina No le bajes Así en ocasiones Parezca que no pasará nada No le bajes Excelente Excelente Hasta yo que he inspirado Con ese mensaje Créeme Bueno me encanta De verdad que hayas Llegado ese mensaje A todo nuestro público Y que estés aquí Con nosotros Que nos hayas acompañado Bueno vámonos A un corte de comerciales Tengan ahí Su chocolatico listo Porque esto Vamos a seguir Aluminios y vidrios Juan Castro B Suministro de instalación Y mantenimiento en general De divisiones para oficina Y baños Espejos Ventanería Puertas vidrieras Fachadas Vidrio templado Sandblastic Y accesorios En acero inoxidable Servicio personalizado Llame ya 310-611-0685 310-611-0685 Aluminios y vidrios Juan Castro B M y C consultores Asociados SAS Brindamos consultorías Asesorías financieras Y contables en Teneduría de libros Contables Solicitud de devolución Y compensación De saldos A favor Con impuestos a cargo Acompañamiento Para la creación De empresas Ante la Cámara De comercio Y DIAN Estudios detallados De los principales Indicadores financieros Declaración de rentas A personas naturales Y jurídicas Presentación De información Exógena Certificados De ingresos De personas naturales Y jurídicas Dictamen Y elaboración De Estados financieros Nóminas Auditorías externas Para determinar Fugas de capitales Sobre costos Oportunidades De negocios Elaboración Y presentación De información Chip Para entidades Del sector Público Reporte 2193 Del 2004 Para empresas Sociales Del Estado Valoración De empresas Disolución Y liquidación De empresas Ante la Cámara De comercio De comercio Y DIAN Diagnóstico De empresas Públicas Y privadas Elaboración Y revisión De medios Magnéticos MIC Consultores Asociados SAS Whatsapp 304 388 62 98 O 320 557 7086 Facebook E Instagram MIC Consultores Asociados SAS O escríbenos A nuestro Correo MC Consultores Asociados 2020 Arroba Gmail Punto Com MIC Consultores Asociados SAS Sala de Velación La Abadía Casa De Funerales Un lugar Moderno Confortable Y con Excelente Ubicación En el Municipio De Sabaneta A 20 Minutos De Medellín Y 10 Minutos De Envigado Itagüí La Estrella Nuestra Sala de Velación Abadía Es un ambiente Tranquilo Especial Y Elegante Un sitio Hermoso Para que nuestros Clientes Y la comunidad Puedan honrar Y conmemorar La memoria De sus seres Queridos Un espacio Diseñado Para generar Serenidad Y armonía En momentos De duelo La Abadía Casa De Funerales De De Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿Alguna experiencia que hayas tenido como artista que te haya marcado? Que tú hayas dicho de pronto, no sé, un choque, de pronto que tú hayas dicho no, pero como así, que te hayas desanimado y hayas vuelto o algo que te haya dicho, bueno, esto es lo mío y ya, yo 100% a esto. Hay una experiencia muy bonita, hace ya varios años atrás yo canté en un evento que se hace en temporada de Feria de Flores en el Parque de los Pies Descalzos. En esa ocasión había varios miles de personas, no sé, 8 mil personas habrían ahí. Cuando yo salí a cantar, era la primera vez que salía con tantas personas, cuando yo salía, mejor dicho, me monté en la tarima, no me habían anunciado y antes de salir yo me puse a llorar. Gracias a Dios tenía gafas, porque inmediatamente se me dieron unas voces, cuando yo era niño unas personas me dijeron, tú no puedes cantar porque tú eres pobre. Y cantar es para personas que tienen dinero. Y en ese momento, cuando yo vi todo ese viaje de personas, todo ese, perdón la expresión, yo soy muy paisa, ese montón de personas, yo me puse a llorar. Gracias a Dios tenía lentes y yo dije, no voy a ser capaz de cantar, tenía un taco acá y yo no voy a ser capaz de cantar, no voy a ser capaz de cantar, gracias a Dios sacamos adelante el evento. Y bueno, fue una experiencia muy bonita para recordar siempre. No, y me imagino también los nervios que de pronto sentiste en ese momento, porque cuando uno tiene un taco en la garganta, yo creo que eso es algo pues que no se puede frenar. Así es, en ese momento, en todo momento, aquí estoy súper nervioso, pero hacemos lo que se puede. Claro que sí. Pero qué bonita energía, de verdad, o sea, es muy bonito escucharte y muy bonito que puedas transmitirle esto a todas esas personas y esos chicos que también a veces llegan a pensar eso, ¿sabes? Es que por el hecho de no tener un buen ingreso económico no pueden ser cantantes. Entonces, qué bonito. Yo quiero decirle a la gente, o sea, perdóname, yo a veces hablo como así, pero el hecho que tú hayas nacido en un parqueadero, eso no quiere decir que tú seas un carro. Las circunstancias o el lugar donde tú estás hoy no definen quién eres ni para dónde vas. O sea, a los soñadores nos toca a veces luchar y pelear contra corriente y hacer las cosas así, pero de eso se trata la vida. Ustedes sabían que hay un animal que a mí me encanta porque es el águila, el águila vuela alto, pero el águila viene el cuervo y golpea su cabeza, y golpea su cabeza. Y simplemente cuando se cansa del cuervo, él vuela más alto donde el cuervo nunca va a poder llegar. Y eso a veces pasa, vienen muchas personas a picotearte la cabeza, viene la tormenta y vienen las lluvias, es otra característica del águila. Cuando llueve, todos los pajaritos se esconden y se van a sus nidos y se esconden, pero el águila simplemente vuela más alto y pasa por encima de la tormenta. Eso es lo que hay que hacer en la vida, pasar por encima de las circunstancias y avanzar. Totalmente, qué bonito ese mensaje para todas las personas que nos escuchan y para todos los artistas que luchan día a día, porque Medellín en especial es una de las casas más llenas de artistas. Entonces creo que la competencia es algo que también a veces nos hace frenar, entonces creo que es importante no de pronto decir no al sueño que tenemos, ¿cierto? O de pronto te ha pasado que tú llegues y digas, bueno, hasta aquí llegue yo, me voy a poner a hacer, no sé, otra cosa. No, porque... No, yo lo tengo claro que quiero hacer, y por ejemplo, lo que tú estás diciendo ahorita, mucha gente trabaja en esto por competencia. Yo no tengo competencia, o sea, no porque me crea tan bueno que diga, no tengo competencia, no al contrario, veo gente que son, uff, van años luz adelante de uno, pero yo no lo hago por competencia, yo lo hago por pasión. Yo digo que el día que dejes de amar y disfrutar lo que estás haciendo, no lo hagas. Cuando lo hagas por competencia, por ser mejor que este, por ser mejor que aquel otro, no lo hagas más, no lo hagas más porque si no... Total. Claro, yo pienso que no hay nada más bonito que hacer las cosas y lo que nos gusta por vocación. Así es. Yo creo que así debe de ser. Esteban y cuéntanos, ¿tienes alguna presentación en vivo próximamente? O sea, para que le informes a las personas y estén al tanto de eso. Bueno, la próxima semana estaremos cantando en vivo, estaré con mi grupo, mi equipo de trabajo, mis músicos, en un lugar que se llama New Hearts, cerca a Laureles, sala 5 de la tarde, los que quieran asistir, va a estar brutal, en New Hearts Café. Y próximamente tenemos un concierto para el 18 del próximo mes con un artista invitado que viene de Puerto Rico que se llama Jay Khalil. Entonces, quienes quieran asistir también, me pueden escribir a mí por interno, yo tengo boleterías, cualquier cosa, ahí vamos a estar. Bueno, y yo quiero que le digas a todas las personas nuevamente cómo aparece tu canción, para que vayan y la busquen, le dan me gusta, se suscriban a tu canal, no sé, pronto te dijeron un comentario, porque es muy importante crecer en YouTube. Entonces, para despedirnos, para despedirnos, que le digas a las personas, vayan, mejor dicho, ya mismo. Mi gente, despedirnos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, como Esteban Tape Music, Esteban Tape Music, en todas las plataformas digitales, en YouTube, como ya les estoy diciendo, presentan mis canciones. Nosotros los artistas somos lo que podemos, damos lo que podemos, pero no somos nada sin la compañía de todos ustedes, sin sus likes, sin sus visitas y las reproducciones. Entonces, así que nada, gracias por el apoyo, pueden visitar todas las plataformas. Bueno, y los saludos que ibas a mandar. Ay, como ya, me fusilan si no, me fusilan si no, no, un saludo muy especial para mi manejador, para Joan Arcila, para mi productor D1, para Kevin, mi DJ que ya estaba en las buenas y en las malas, cumplió años ayer, así que, brother, I love you, ahí está, a mi esposa maravillosa, te amo, a mis hijos, mi familia, hasta que les puedo mandar saludos. Siga, siga. Ok, a todos los que están escuchando, viendo el programa ahí, gracias por estar ahí conectado y no haberse ido, gracias por apoyar programas como estos que apoyan el talento local y bueno, nada. Claro que sí, yo creo que es súper importante, un saludo a todos los que nos están viendo desde Cartagena, tenemos audiencia en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, muchas personas están conectadas a este maravilloso talento y seguimos con más artistas, así que no se pierdan todas las sorpresas que tenemos esta tarde. Vamos a... Aluminios y vidrios Juan Castro B, suministro de instalación y mantenimiento en general de divisiones para oficina y baños, espejos, ventanería, puertas vidrieras, fachadas, vidrio templado, sandblastic y accesorios en acero inoxidable. Servicio personalizado, llame ya, 310-611-0685, 310-611-0685. Aluminios y vidrios Juan Castro B. M.I.C. Consultores, asociados SAS. Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en... Teneduría de libros, contables, solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo, acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, Estudios detallados de los principales indicadores financieros, Declaración de rentas a personas naturales y jurídicas, Presentación de información exógena, Certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas, Dictamen y elaboración de... Estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar, Fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, Elaboración y presentación de información, Chip para entidades del sector público, Reporte 2193 del 2004 para empresas sociales del Estado, Valoración de empresas, Disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, Diagnóstico de empresas públicas y privadas, Elaboración y revisión de medios magnéticos, MIC Consultores Asociados SAS, WhatsApp 304-388-6298, O 320-557-7086, Facebook e Instagram, MIC Consultores Asociados SAS, O escríbenos a nuestro correo, MC Consultores Asociados 2020 arroba gmail.com, MIC Consultores Asociados SAS, Sala de Velación La Abadía, Casa de Funerales, Un lugar moderno, Confortable y con excelente ubicación en el municipio de Sabaneta, A 20 minutos de Medellín y 10 minutos de Envigado, Itagüí y La Estrella, Nuestra Sala de Velación La Abadía, Es un ambiente tranquilo, Especial y elegante, Un sitio hermoso para que nuestros clientes y la comunidad puedan honrar y conmemorar la memoria de sus seres queridos, Un espacio diseñado para generar serenidad y armonía en momentos de duelo, La Abadía, Casa de Funerales, La Abadía, Sanchurro te invita a disfrutar de unos crocantes y deliciosos productos Acompañados por un exquisito helado artesanal Orden allá a domicilios al 300-693-0792 Arroba Sanchurro Col Ahora ven que te invito a un tango A un café mientras yo te canto A esos besos que te enamoran Ven, te voy a contar 1400 horas Bueno, ahí tenemos canciones románticas para todas esas chicas que mantienen diciendo Ay, me enamoro de todos esos artistas Entonces, bueno, ahí tienen un gran artista, cantautor Bueno, bienvenido a Arbenchino TV Muchísimas gracias Vane, muchísimas gracias Elisa, ¿cierto? Gisela Perdón, perdóname Gracias a ustedes por la invitación y por permitirme estar aquí Claro que sí Bueno, tu nombre, nombre artístico para que las personas sepan quién eres Bueno, mi nombre es Sebastián Carmona Pero me conocen más en el medio todos mis amigos como Sebas Carmona Y pues me gusta mucho la música Me apasiona Estudio música en la Universidad de Antioquia Entonces, estoy aquí para mostrarles todo Bueno, qué bonito eso Cuéntanos un poquito de toda esa trayectoria como cantautor Ser cantautor es algo que no lo hace todo el mundo Entonces, creo que es importante que nos cuentes un poquito en qué te inspiras O de pronto te nació o llegó a ti ¿Qué pasó? Bueno, desde muy pequeño me ha apasionado mucho la música pop Todo este género romántico, cantarle al amor, al desamor A esas musas que uno tiene Y empecé a estudiar música en la red de escuelas de música de Medellín Allí empecé a aprender toda la teoría Todo lo que conlleva hacer una canción Y empecé a componer Empecé a hacer esto que me encanta A hacer muchas canciones inspirándome Como les digo, cosas que me pasan a mí Cosas que pasan en mis amigos Cosas que quizás veo en la calle O simplemente salen Salen, estoy con la guitarra y salen Qué bonito Sebas, qué interesante eso O sea que aparte de cantante Compones tú tu propia música Y aparte de eso, tocas la guitarra Que otro instrumento adicional Bueno, pues estuve seis años en la red de escuelas de música Toqué el contrabajo Es ese grandote que utilizan en el blues Toco la guitarra No muy bien, pero la toco El piano también lo sé manejar un poco Y me gustaría incursionar en muchos más instrumentos No, y creo que tocar un instrumento Es muy importante para un artista Creo que también abre muchas puertas Y creo que es una cosa que también identifica No sé si de pronto te ha pasado Que, no sé, en alguna experiencia Te digan, bueno, tocando guitarra Llegas como a cierto tipo de género A cierto tipo de música O vienes de pronto a algún género Que tú digas, bueno, yo canto este género Y ya No, la verdad, pues en la guitarra Hice poco, como les digo La utilizo más que todo para componer Para acompañarme en mis canciones Pero de cantar solo un género No, me gusta mucho componer en pop En todo esto Pero me encanta cantar de todo Me gustan mucho los tangos Que quizás la gente dice No, es que esa música de viejitos Es que yo no hay que No, a mí me encanta Los jóvenes también nos gusta el tango Me gustan mucho los boleros Esta música que todos dicen que es de viejitos Digamos que tengo un alma de viejitos No, pero yo creo que también hay muchos jóvenes Que todavía dicen Bueno, esa música es espectacular Bueno, y tú cuando vas, digamos A una melodía para dos Ves también muchos jóvenes Entonces creo que también es un campo artístico Creo que es algo que también se puede explotar muy bien Bueno, háblanos de tu canción Porque tienes canción Háblanos de todo lo que va a pasar Con mi manager estamos planeando toda la salida De mi primer sencillo Para que ustedes lo conozcan Ese pedacito que les canté en la entrada Es de mi canción 1400 horas Que va a salir el 22 de mayo En un concierto presencial En el cual están invitadas chicas Para que vayan Para que sepan el mayo cumplo años Sebas ¿Y de dónde surgió la idea Del nombre de la canción? 1400 horas No sé Estaba Interesante En realidad estaba una noche Componiendo Me gusta mucho componer de noche Aprovechar el silencio Que nadie me está escuchando Que no escuchen mis Mis salarios No, que tú digas Esta no sirvió una rumpo Diez más pero no importa ¿Cómo subir esta? Entonces Recordé muchas veces Como todo ese tiempo Que uno pasa pensando en alguien Pensando como en esa persona específica Sintiendo a esa persona específica En ese momento Y para mí Ponerle una hora Pues 1400 horas No es exactamente Pues como la medida Que tengo Sino es Una idea Para ponerle Nombre a algo Para ponerle nombre a eso Que en horas Suena mucho Sí Pero en realidad En días Es muy poco Totalmente Por cierto Desde niño ¿Te gustaba componer? ¿O eso lo fuiste descubriendo A medida que Que fue transcurriendo Tu amor por la música El deseo de ser cantante? Buena pregunta No, la verdad Fue Más Más joven Ya Más Más joven adulto Que me inspiré A A componer Me gustaba mucho Cantar Me gustaba mucho Hacer de todo Pero pues Componer Fue ya Un poco más Adelante de mi edad Bueno Vámonos a un corte Y ahorita seguimos hablando Haciendo muchas preguntas Y diciéndole a él Muchitas Lo que quieras Sí Muchas cosas más Aluminios y vidrios Juan Castro B Suministro de instalación Y mantenimiento en general De divisiones para oficina Y baños Espejos Ventanería Puertas vidrieras Fachadas Vidrio templado Sandblastic Y accesorios en acero inoxidable Servicio personalizado Llame ya 310-611-0685 310-611-0685 Aluminios y vidrios De los principales indicadores de los principales indicadores financieros Declaración de rentas a personas naturales y jurídicas Presentación de información exógena Presentación de información exógena Valoración de empresas Valoración de empresas Disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN Diagnóstico de empresas públicas y privadas Elaboración y revisión de medios magnéticos MIC Consultores Asociados SAS WhatsApp 304-388-6298 O 320-557-7086 Facebook e Instagram MIC Consultores Asociados SAS O escríbenos a nuestro correo mcconsultoresasociados2020.com MIC Consultores Asociados SAS Sala de Velación La Abadía Casa de Funerales Un lugar moderno Confortable y con excelente ubicación en el municipio de Sabaneta A 20 minutos de Medellín y 10 minutos de Envigado, Itagüí y La Estrella Nuestra sala de velación La Abadía Es un ambiente tranquilo, especial y elegante Un sitio hermoso para que nuestros clientes y la comunidad puedan honrar y conmemorar la memoria de sus seres queridos Un espacio diseñado para generar serenidad y armonía en momentos de duelo La Abadía Casa de Funerales Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Digamos que esto fue una experiencia que comenzó siendo un espacio para que la gente encontrara buena comida, buena experiencia, buen momento y de eso se trata esto. Estamos llenos de decoración, de caribe, de colores, que es lo que nos llena a nosotros. Toda nuestra decoración es de material reciclado. Todo el concepto que tú ves aquí es de puro caribe, así que te invitamos a que nos visites. Ok, muchas gracias por estar en AR21. Te manden un mensaje a toda esa gente, soñadora, empresaria del país, no sé. Bueno, digamos que el mensaje principal es que no dejen de soñar y que aunque pareciera muchas veces que todo está en contra, los invito a que piensen que su sueño va por encima de cualquiera de esos obstáculos que se presentan. Emprender no es fácil y cuando uno tiene, digamos que una construcción y una idea, lo más difícil es mantenerse. Yo los invito principalmente a que piensen en cómo se van a mantener, no cómo arranca la idea porque generalmente sabemos arrancar. Lo importante es sabernos mantener y pertenecer a un mercado. Ok, muchas gracias por estar en AR21 TV ART. Gracias. ¿Qué tal familia? Este es Jedy May directamente desde Barranquilla, queremos enviarle un saludo muy especial a la gente de ART21 TV directamente desde Barranquilla para Medellín, para el mundo. Zumba. Jedy May, la diferencia, dime si fuiste tú a mí. El primero me echó toda la corba. Compartamos. Y bueno mis queridos televidentes, aquí seguimos súper acompañados con Sebas y mi querida compañera Vane. Y hemos quedado en la presentación anterior, ¿de qué era lo que te habías inspirado realmente para componer o desde qué edad había surgido ese interés por la música y empezar a componer canciones? Bueno, mi primera canción la compuse a la edad de 15 años, hace poquito la verdad, y fue inspirada en algo que me pasó a mí con otro amigo y una chica, entonces eso fue ahí un rollo extraño. No, cuéntanos, cuéntanos qué pasó porque eso no se puede quedar así. Bueno, la verdad fue que yo estaba saliendo con una chica, todo iba relativamente bien, y le presenté a mi amigo, que en ese entonces era mi mejor amigo, y de la nada resultaron hablando, súper amigos, mensaje aquí para allá, y se fue transformando la cosa, entonces ya, si estaba hablando por ejemplo con él, no me hablaba a mí, y si estaba hablando conmigo, no le hablaba a él, entonces cuando estábamos juntos también él y yo nos empezamos a dar cuenta y ya... Bueno, qué enredo. Bastante bueno, la verdad. Bueno, pero eso es algo de que de las malas experiencias también salen cosas muy buenas, entonces es algo que como artista lo tienes de pronto como que saber manejar, ¿o no? Sí, la verdad es que sí, porque con eso, precisamente desde ahí aprendí de que de toda situación, absolutamente de toda situación, puede salir una muy buena canción, una canción que quizás con esa violencia que me pasó a mí, no solo me pasó a mí, sino también alguna de ustedes, uno nunca sabe, alguien que me esté viendo allí, o alguien que quizás en algún momento me vaya a escuchar. Bueno, y de pronto también como en las infidelidades, ¿cierto? A veces escuchamos como canciones que hablan mucho de ciertas vivencias que le pueden pasar a muchas personas. Es correcto, yo tengo una canción pidiendo perdón. Pensé que iba a decirte una infidelidad. Sí, preciso, en el punto, o sea... No, vaya, esto sí que está interesante. O sea, que ha sido, ha sido, ha sido. El dedo con sal y limón a la herida. Voy a buscar el libreto para ponerme a escribir la novela, porque esto va a ser interesante. Hay buenas situaciones para escribir una buena novela. Escuchemos un pedacito de esa canción. ¿Esa primera canción? Sí, sí, escuchemos un pedacito. Espérame. Sin llorarse, por favor. Él no está pendiente que de pronto no le vayan a decir ahorita en la casa. ¿Usted por qué se puso a recordar esas cosas? No, no digan. No. La canción inicia así. Tus ojos me engañan al igual que tu corazón Y tu voz me miente De todo tu amor Quisiera poder sacar de mi mente Los besos, los abrazos Las canciones que cantamos Pero tú te irás a otro lugar Donde encontrarás Nuevos labios a besar Hasta ahí les dejo. Esa es una forma de decirle a alguien lo que le quiere decir bonitamente. Sí, poéticamente. Poéticamente. Oye, pero qué voz tienes. Excelente. Te felicito. De verdad que sí. Sentí como un David Bisbal ahí en fondo. Me gusta mucho la verdad. Sí, excelente. Es una de mis referentes a la hora de cantar y componer. Sí, pude como comparar un poquito eso. Sí, te vas un poquito por ese ladito de la música romántica chévere. Te va a ir muy bien, créeme que sí. Muchísimas gracias. Bueno, y cuéntanos de los proyectos que tienes en este momento. Qué es lo que vas a hacer. Estás en el lanzamiento. Tienes canciones nuevas. ¿Vas a hacer algo en este momento? Bueno, cuéntanos todo lo que tienes planeado. Bueno, a partir de mañana, bueno, ya desde hoy, empieza el conteo para el lanzamiento de mi primer sencillo, como les contaba ahorita, 1400 horas. Y para ser exactos, desde mañana hasta el día del estreno de la canción que va a ser en vivo, como les comentaba ahorita, son exactamente 1400 horas. Ah, ok. Lo pensamos por eso y también para incluir a las personas. El 22 de abril también tendré un concierto virtual para poder reunir todos los fondos y hacer todo esto del lanzamiento. Y para que todos me escuchen y conozcan a toda mi banda. Son un voleo de músicos muy buenos, muy tesos y que me apoyan mucho. No, y eso es lo bueno de algunos artistas, que no es solamente, digamos, tú que estás acá, sino es un equipo totalmente de trabajo, es un equipo súper grande. Entonces creo que es importante todo ese trabajo que se hace en equipo. Cuéntanos cómo te ha ido con eso de pronto, con todo ese equipo de trabajo. Bueno, con eso muy bien. Tengo un manager que me ha aconsejado mucho, me ha sabido llevar por buen camino. Mati Uribe, si estás ahí, mano, soy el mejor. También con todos los músicos de mi banda, me ayudan a componer, a grabar, a todos estos ensayos, también para los conciertos y me apoyan mucho con toda mi carrera artística. Excelente, Sebas. Y cuéntanos cómo apareces en tu canal de YouTube, tus redes, para que te puedan seguir, puedan escuchar tu música y te puedan apoyar. Bueno, en Instagram aparezco como Sebas Carmos, en YouTube como Sebas Carmona O, y en Facebook como Sebastián Carmona. Bueno, ya saben, para que estén pendientes, bueno, ese concierto que vas a hacer va a ser virtual, ¿a dónde hay que ir? Porque yo sé que están ahí diciendo, ay no, yo quiero ir a escuchar esa voz. Entonces, a ver, cuéntanos dónde. Tú estás diciendo eso. Claro que sí, hay que saber dónde va a ser, cómo va a ser, qué es todo lo que va a pasar. Y eso es. Pues las invito, chicas, va a ser virtual, desde la comodidad de su casa, pueden, como decía uno de mis músicos, pueden parcharse en la sala, con vinito, mandarimita, y gozarse este concierto que va a ser virtual, lo vamos a transmitir por YouTube, y va a ser el 22 de abril a las 8 de la noche, pues 22 de abril. Ya me imagino yo a esas chicas ahí con el vinito y mandando la canción, dedicando la letra de la canción. Ya saben, lo etiquetan inmediatamente por Instagram y ponen aquí en el concierto. Con la mandarinita. Con la mandarina. No, excelente, espero que se conecten, que gocen todas las canciones que vamos a hacer, va a ser un concierto lleno de mucho sentimiento y de muchas cosas nuevas, poniéndole mi sello y el sello de nuestra banda a canciones que quizás muchas personas conocen. Totalmente. Cuéntanos una experiencia que te haya pasado, pues como a nivel artístico, que tú digas, bueno, eso me marcó la vida, o definitivamente esto era lo que yo tenía que hacer. Bueno, desde muy pequeño me gustaba cantar, como les contaba ahorita, pero no era disciplinado pues con el tema del canto, hay que tener técnica, hay que estudiar, hay que hacer de todo. Y en la red de escuelas de música me fui perfilando por ese camino, hasta que encontré que quizás lo mío no era el contrabajo, quizás lo mío no es un instrumento físico, sino es mi voz, mi voz, todos mis sentimientos puestos allí, en esas letras, en esas canciones, en todo lo que uno puede expresar con la voz, con un simple silencio o con una palabra dicha de cierta forma. Y allí me fui encaminando y me marcó mucho algo que me dijo un profesor, y fue que me dijo, del talento no se vive y no se avanza. Entonces eso me cuestionó mucho, la verdad. Me cuestionó mucho porque tú puedes tener talento, tú puedes tener un talento, pero hay un punto en el que el talento ya va a llegar a su límite, el que el talento está ahí, estancado, solo es eso. Si tú no estudias, si tú no agregas algo más a ese talento, si no aprendes a tocar un instrumento para acompañarte, si no aprendes técnicas para poder tener una voz saludable, y todo esto del talento no se va a vivir. Totalmente. Yo pienso que eso es como cuando tienes un diamante y no lo pules, es un diamante en bruto, así pasa con el talento. Es correcto. Así tal cual fue lo que me hizo ver ese profesor. No, y es importante la preparación porque hay muchos, 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 muchos artistas, pero realmente si uno quiere hacer la diferencia, llegar a otro lado, hay que buscar como ese toque diferenciador, ¿no? Es correcto. Y creo que es un toque muy importante que todos como artista, digamos que de alguna forma tenemos que descubrir, o no sé, también trabajarlo, porque todos los sueños hay que lucharlo, ¿cierto? Es correcto. Sebas, ¿y algún mensaje en especial que le quieras dar a aquellos artistas que también se están iniciando como tú y de repente no tienen esa motivación y ese apoyo? Yo les transfiero esto que me dijeron a mí, no se queden con el talento, trabajenlo, pulan ese diamante, como decía Giselle, que ese diamante puede ser muy lindo así tal cual roca, pero si tú no lo pules y lo haces bello de verdad al público, te vas a quedar allí, solo siendo eso. Entonces trabajen, pongan el empeño en eso, busquen formas nuevas de hacerlo todo, que alguien los escucha y sé que les encantará. No, y sabes también que hay muchas personas que tienen el talento, que cantan, que les gusta cantar y no lo hacen, ¿cierto? Entonces creo que también es algo que, no sé, ¿qué crees tú que pasa ahí cuando uno tiene ese talento y no lo hace? O de pronto, no sé, falta de voluntad. ¿Qué le dices tú a todas esas personas que nos escuchan? A veces nos dicen, es que yo quiero ser cantante, pero no me atrevo. Entonces, ¿qué le dices a esas personas que no se atreven? Eso es una barrera y no una barrera física, es una barrera mental, una barrera que uno mismo se pone. ¿Sí? Entonces, trabaja en eso, o sea, sácalo, sácalo. Y les voy a decir algo que va a ser crudo, y es crudo, pero no a todos les vas a gustar. No a todas las personas les vas a caer bien, les va a gustar lo que tú haces. Pero hazlo, porque si tú te sientes bien con eso, es algo que debe ser tu trabajo. O sea, no hay nada mejor que trabajar con pasión. Totalmente. Ahí tienen ese espectacular mensaje. Sigan conectados en todas las redes sociales, sigan conectados en AR21TV, VivoTV, y todas las transmisiones que vamos a tener, porque se vienen demasiadas sorpresas con los artistas. Así que para despedirnos, no sé, ¿qué les quieres decir? Que luchen, que sigan, se quiten todas esas barreras que tenemos, porque yo también tengo y tenía barreras. Y quítense todas esas barreras mentales, que uno sí puede, la verdad, uno sí puede. Bueno, claro que sí, siempre es bienvenido, espero vengas otro día también con la guitarra, porque hoy no la quedo debiendo. Y ya saben, sigan conectados con AR21TV. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.